solicitó a esta secretaría detalles completos sobre el monumento que se hará en recuerdo de las víctimas del terrible acontecimiento, del terrible accidente que se verificó el pasado 18 de enero, pero del 2019, en Tlalhuelipan, en Hidalgo. Lamentablemente, esta unidad de la Secretaría de Gobernación contestó que era inexistente la información. El INAI en estos casos siempre tiene que buscar que la dependencia corrija, rectifique, porque lo que importa es sobre todo reparar el incidente que dejó sin saciar una legítima reclamación de información. Les solicito amablemente que me acompañen en este proyecto de resolución, revocando la respuesta. Eso quiere decir diciéndole a la Secretaría de Gobernación que esa respuesta que otorgó o que manifestó no tiene validez para que reponga la respuesta correcta.